Consejero González, Consejero Villarrae, Consejero Keny, Consejero Uribe, Consejero Vera, Consejero Montes. Más de mil millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Regional de Aysén en su reciente sesión, específicamente para el proyecto PMB para las comunas del sur de nuestra región. El recién asumido presidente del Consejo Regional de Aysén interino, el consejero de la provincia de Coyhai, Kenelson Maldonado Mancilla, destacó los proyectos aprobados. Hemos aprobado proyectos importantísimos, probablemente no de gran envergadura desde un punto de vista financiero, pero que respondan a necesidades muy, muy concretas. Por ejemplo, hemos aprobado proyectos FRIL para las municipalidades de Ibañe, municipalidades de Aysén, para proveer de empleo a la gente que lo necesita en Río Ibañe y en Isla Huilla, en el caso de la comuna de Aysén, y esos son proyectos que responden a necesidades muy concretas y muy demandadas por los alcaldes. Respecto al proyecto Transferencia, Programa de Mejoramiento de Barrios PMB de Sudere, por más de mil millones de pesos, Nelson Maldonado destacó la importancia que tendrán estos recursos para las comunas beneficiadas de Río Ibañez, Cochran y Villa Jíguens. Hemos aprobado también, de manera histórica diría yo, unos recursos, que el Consejo Regional va a transferir a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que a su vez financie proyectos presentados por los municipios más aislados que permitan dar soluciones a problemas de necesidades básicas, de alcantarillado, sanitaria, luz eléctrica. Es la primera vez que se hace, la primera vez que se utiliza esta fórmula, son más de mil doscientos millones en este caso, y si funciona bien, si logra solucionar en un plazo adecuado los problemas y las necesidades que tiene la gente de las comunas más aisladas, es un proyecto que se puede mantener en el futuro, de manera que yo lo resaltaría como algo muy importante. Otro proyecto aprobado y muy relevante es la reposición del cuartel de bomberos en Caleta Tortel, proyecto que sin duda tiene un gran impacto en la seguridad de los habitantes de esta localidad sur de Aysén. La reposición del cuartel de bomberos en la comuna de Tortel, una comuna que no contaba con un cuerpo de bomberos, no cuenta con un cuerpo de bomberos, y por lo tanto está sujeto a que ocurra allí cualquier desgracia sin que pueda ser atendida adecuadamente. Hoy día hemos entregado el financiamiento al municipio de Tortel para que ejecute las obras correspondientes y pueda contar, como todas las comunidades, con un cuerpo de bomberos que es algo tan necesario. De esta manera, en esta última sesión plenaria del Consejo Regional de Aysén, previa a las elecciones de consejeras y consejeros regionales, se aprobaron importantes proyectos y programas que contribuyen al desarrollo de la región en sus distintas comunas y localidades. Gracias, señor Fernando, que la gente vive.